¡Hola gente! Soy Jimmy y les doy la bienvenida al Corral. Actualmente estamos en un periodo de transición. Red Bull y FMS se preparan para arrancar de nuevo y debido a eso contamos con mucha información acumulada. Así que pónganse condón porque se viene. Este sábado se festejó la final de la Copa Federación de España. En esta competencia se deciden los puntajes finales para saber quiénes ascienden a la FMS y al mismo tiempo se pelean los repechajes. Tirpa contra Nacho LSM y Sarasocas contra Mons. Los ganadores se quedan en la liga y los demás se van, por lo que acaban siendo enfrentamientos de mucha tensión. Tirpa consiguió mantener su permanencia en España, mientras que Sara perdió su batalla. Eso significa que tendremos a Mons como nuevo debutante, pero también significa el adiós de Sarasocas. Fue un instante triste porque rompió en llanto al dar sus palabras finales, describiendo el daño que tuvo en el circuito como el peor de toda su vida. Perdón porque el protagonismo es tuyo, porque has ganado injustamente. Honestamente, ningún año de mi vida lo he pasado peor que dentro de este sitio y solamente os pido una cosa y es que seáis buenos con las personas que vienen. Yo sé que de verdad como a Force y a mí no le va a pasar a ninguno, pero de verdad que tenéis que pensar un poco más en cómo le afectan a la gente las cosas. Porque no, por favor, porque no es excusa, pero les aseguro que cuando vas a batallar y te juegas un playoff y ves que hay comentarios con 500 me gusta diciendo, por favor, Mons, me dan la puta cara y casi nada a tu favor, es súper duro. Así que, ole mi coño, yo lo iba a dejar igualmente porque es un ambiente súper tóxico. No me vale la pena monetariamente y por mi parte le pueden follar a todo el panorama, bro. Menos a los que de verdad respetan y apoyan el freestyle. Hay demasiada información al aire con el tema de los ascensos y los descensos, por lo que estoy preparando un video para dejarlos al tanto de cada uno de los movimientos de esta temporada. Así que, espérenlo. El próximo 6 de mayo se realizará la Internacional de Sexta Free en Guatemala y contará con la exhibición de Asesino contra el Irim. Al día siguiente, el 7 de mayo, se festejará la Nacional de Poseidón Battles y contará con las exhibiciones de Joker contra César y de Asesino contra Vihai Kesh. El gato con botas ahora sí va a enfrentarse a la muerte. El calendario de Red Bull 2023 ya ha sido anunciado. La temporada inicia y cierra en Colombia. Solo queda pendiente la fecha internacional. Pero fuera de eso, todas las nacionales ya han sido establecidas y las inscripciones están abiertas. Sabemos que Chuty va a regresar a la Nacional de España y por mencionar a algunos participantes que enviaron su prueba. Tenemos a Maritea, Kacha, MKS, Yarsi, Sony, Thiago y Shang. Normalmente, la mayor parte de los freestylers envía su prueba de último minuto. Así que estén atentos porque en esta semana van a caer bastantes. Las bajas de los campeones de FMS en la final internacional fueron algo que lamenté mucho. Asesino fue una de esas bajas debido a los cambios que hizo Urban Roosters en el calendario y tras esto parece que la relación entre los equipos no cerró en las mejores condiciones. Si había dudas acerca de la permanencia de Asesino en FMS, después de estas palabras queda bastante claro que su salida es definitiva. Voy a hacer como que no escuche eso. Yo no tengo ninguna deuda con las batallas ni con el freestyle ni con ninguna puta liga que exista. Porque cuando yo digo que ya no estoy en esa liga, esa liga ya no existe a la mierda. Asesino se mueve hacia nuevos proyectos. Demostró con batalla de campeones lo disfrutable que puede volverse el freestyle sin estar anclado a una competencia. Que por cierto voy a hacerlo un video. Y es que siendo honestos ya no tiene nada que demostrar en el área competitiva. Por eso ahora en busca de nuevos horizontes hizo su debut en la comedia. Mucho peluche en el estuche pero poco tapete en el copete. Con esto confirmamos el hueco de asesino en la liga mexicana. Estos huecos son cubiertos por la organización mediante invitaciones. Y uno de esos invitados puede ser Shang. Actualmente ella se encuentra realizando los trámites correspondientes para el traspaso. Aunque creo que ni él está muy seguro de que vayan a darse. Vamos a tenerte en la FMS Colombia. Lo sabremos en mayo. Resulta que para la compra de boletos en esta temporada 2023, Chile dejó de existir. Teníamos a la FMS Caribe, incluso a Brasil, pero Chile no estaba presente. Se mantenía el color, aunque con el nombre de FMS Andes. Viendo lo mal que lo está pasando la liga chilena en cuanto alcance, no me parecería una decisión tan descabellada. Igual esto era solo un rumor que se esclareció luego de la presentación de Regénesis. En esta presentación se anunciaron todas las novedades de la temporada 2023, así como algunos planes a futuro. De entrada y gracias al cielo, por primera vez en la historia nos compartieron el calendario global de todas las fechas en cada una de las ligas. La temporada daría inicio el 22 de abril con la FMS España, y sí, contamos con 7 ligas. El cambio es que ahora incluyen un total de 21 países. Chile ya no es solo Chile, porque el ascenso abrirá las puertas a Bolivia y Paraguay. Colombia agrega Venezuela. España añade a Guinea Ecuatorial, mientras que Perú, México y Argentina se mantienen igual que antes. Esto va a hacer de los ascensos un verdadero infierno administrativo, y es por eso que va a simplificarse el proceso. Además de que se otorgará certificación a los jueces. Lo que va de la mano con la creación de un comité de jurados que podrá regular incidentes como el tema del contacto físico. Entonces, ¿cómo funciona esta nueva competencia? Pues funciona así. Listo, ¿entendieron? Si no entendieron un carajo, no se preocupen, porque yo tampoco. La liga ahora se dividirá en dos grupos mediante un sorteo. Eso nos dejaría con un grupo A y un grupo B. Los competidores van a sumar puntos batallando contra los participantes de su mismo grupo. Eso es denominado el cruce regular que se realizaría de la jornada 1 a las 6, exceptuando la quinta que es especial. ¿Por qué la quinta fecha es especial? Porque estamos ante una jornada global. Aquí el grupo de una FMS se enfrentaría contra el grupo de otra FMS. Y ojo con esto, porque los ganadores puntúan para la tabla de su liga. Ahora, los finalistas de esta temporada se decidirán hasta la jornada 8 y 9. Dando como resultado un espectáculo impredecible. Y que si funciona correctamente, mantendrá el hype en las nubes. ¿Cansado de extenuantes jornadas que duran más de 8 horas? Tranquilo, este año el formato de la liga regular solo consta de 4 rounds. Y esto se va a mantener hasta la jornada 7. La liga regular que se mantendrá hasta la jornada 7 tendrá una duración de 10 minutos y 40 segundos de rapeo. Lo que es equivalente a entre 15 y 17 minutos por batalla en vivo. Además de que el margen de réplica pasará de 4 a 1.5 puntos. Literalmente tomaron todo lo que gran parte de la comunidad estaba pidiendo y lo pusieron en un formato. Estoy bastante contento porque apunta a estar dirigido hacia una dinámica más disfrutable. Y si hay dos competidores que son infumables, por lo menos su enfrentamiento va a durar 15 minutos y no 25. O en el peor de los casos, 30 minutos por una réplica en la que ambos están dando un rendimiento lamentable. Ahora, yo no sé que tantos niveles de humo estén soltando por aquí, pero lo que dicen suena a ser una auténtica locura. Los traspasos entre ligas han sido anunciados, aunque no hay detalles. Sabemos por lo de Shang que esto es cierto y es que hasta metieron un mercado de traspasos al juego. Vamos, puede que ni los ascendidos directos entren a la liga que estaban buscando ascender y el público va a tomar un papel fundamental en esto. También se habló brevemente de una liga de escritas y en general solo tuvimos buenas noticias. Pero no todo es color de rosas y es que Sweet Pain dejó de seguir a la FMS España. Solo espero que haya sido un mal click y que no sea porque hayan terminado sus relaciones. En otras palabras, espero que esto no signifique el retiro de Sweet Pain del circuito. Por último, decir que estoy preparando un video acerca de batalla de campeones, así que estén al pendiente. Y sin más, con esto me despido. Adiós. 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 Adiós.